Una culebra Ay, 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 ay Miren, casi me caigo Miren lo que estaba grabando Miren lo que bajamos, que locura No se ve nada para arriba Una piedra bastante grande Tomate de árbol, celery, pepino Jengibre o papelón, por lo que guste Hello amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice En esta ocasión nos encontramos justamente en el Cerro El Cazupo, mi gente Uno de los suscriptores en ese video comentó Oye amigo, ¿puedes grabar El Cazupo? Yo le dije, por supuesto, claro que sí Vamos a grabar el Cerro El Cazupo Y sin más nada que decirles Síganme en mis redes sociales Suscríbanse en mi canal Y como yo siempre les digo Disfruten este hermoso video Va a estar buenísimo Guaya Bueno mi gente Y antes de subir Justamente cuando estaba inaugurando Y dando la bienvenida en el canal Una persona se me acercó Y me dio una noticia que me pareció fantástica Ponerla en el canal Bienvenido señor Jorge Luis Para mi canal Julio Dice Miren, fíjense lo que tiene en la cámara Una medalla Que se corrió el día sábado Dice 2022 Dice Ultra Trials 2022 Ese maratón de 21 kilómetros Ahí dice 21 kilómetros arriba Ese maratón lo corrió En la Gran Sabana Wow, me encantaría que usted dijera parte de su experiencia acá Porque es una persona que tiene 70 años Y miren lo joven que se ve Miren, miren, miren lo joven que se ve Fue una media maratón Fueron los 21K de la Gran Sabana De una carrera Como dicen los jóvenes Muy ruda Fuerte, fuerte El espíritu Me refrescó el espíritu Ese contacto con la naturaleza Esa belleza De Venezuela Es inmenso Eso es una gran satisfacción De conocimiento En parte de profesional Todavía estoy activo Soy médico Y soy cirujano plástico Estético y reconstruido Miren, hay una de las cosas Que me di cuenta ahorita Después de la entrevista Mira, aquí hay establecimientos En donde se colocan En las afueras del Cazupo Y venden lo que son jugos de naranja ¿Qué más venden acá? Disculpe Aparte de los jugos de naranja Buenas Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Nosotros somos el grupo de trabajo De los jugos del Cazupo Ok Entre nuestro surtido Tenemos el cóctel Cazupero Ok Este que tenemos acá Cóctel Cazupero ¿Qué lleva? Disculpa Que no lo conozco Eso tiene parchita Naranja Mango Papelón Y limón Oye Es un cóctel muy refrescante Ok El cual tenemos 10 años Dispensándolo aquí en el Parque Cazupo Ok Y es muy nutritivo para los atletas Tomate de árbol Celerí Pepino Jengibre O papelón Por lo que guste Tú escoges aquí tu liga Al gusto Es tu jugo Y bueno mi gente No podía pasar El señor William Es el encargado de la seguridad Y jefe de El Cazupo ¿Cómo estás señor William? Bienvenido a mi canal Julio dice Gracias Julio En el área de seguridad Anteriormente Hace muchos, muchos, muchos años Siempre se rumoraba Cosas malas Yo primera vez que vengo al parque Pero por lo menos Juntamente aquí está mi esposa Ella tuvo una experiencia aquí Hace más de cuánto Hace más de 16 años Imagínate Y ella tiene ahorita 32 años Entonces Hace muchos, muchos, muchos años Sí Entonces Oye Eran comentarios sobre Bueno Sobre Personas que de verdad No venían a A hacer Un uso deportivo Sino que venían a A delinquir A echar bromas Como siempre lo hay En todas Partes del mundo Entonces cuénteme ahora Cómo está la seguridad Acá Porque me han dicho Que ha mejorado El casupo Del cielo a la tierra Así mismo es Efectivamente Como lo acabas de comentar Hace más de 4 años Aquí no había seguridad Como tal Las personas que venían A hacer uso del parque Eran víctimas de lampas En varias ocasiones En muy repetidas ocasiones Debido a eso La gobernación del estado Decidió tomar La administración del parque Por un tiempo prudencial Ya desde hace Casi 4 años Hemos tenido presencia Aquí en el parque Desde la entrada Hasta la cima Del parque Que nos compete Como personal De seguridad interna Del parque Toda la zona Está protegida Toda la zona Está vigilada Nuestro personal Está siempre pendiente Y atento Con los visitantes Se le da el apoyo En primeros auxilios Cualquier actividad Sospechosa Estamos cubiertos Con apoyo policial 24 horas al día Que hoy aquí Hace tiempo Ya gracias a Dios Eso se llevó a cero En los últimos 4 años Hemos hecho un trabajo Vamos a decir Que impecable Con respecto a la seguridad Y ese tipo de novedades Ha desaparecido Dentro del parque Gracias a la vigilancia Que hemos tenido Y gracias a la colaboración De los mismos usuarios Que han puesto de su parte Para que esto se mantenga Tal cual está actualmente Que espectacular Esa información Y noticia Para todas Aquellas personas Que extraña Porque este video Lo estoy haciendo Porque mucha gente Que está fuera del país Que es de aquí de Carabobo Me dijo Oye graba el casupo Lo extraño Yo siempre iba Y yo bueno Claro que sí Y lo estamos grabando Entonces aquí les mostramos El antes y el después De lo que era el casupo Y lo que es ahora Esto no se trata De políticas Sino que se trata Del buen uso De los recursos Para el estado Para beneficio De cada uno de nosotros Que hacemos vida Acá en el estado Carabobo Y no solamente En el estado Carabobo Me dice uno de los Que hace labor aquí Que han venido gente De todas partes Del país E internacional Porque es histórico E icono Este cerro El casupo Así mismo es Gracias a Dios Y a las redes sociales Aquí en Valencia Venezuela El parque del casupo Se ha convertido En un icono De la ciudad Muchos visitantes Muchos turistas Que han llegado A los hoteles Que están en el estado Siempre preguntan Donde queda casupo Hemos tenido visitantes De Alemania De Rusia Italianos Obviamente La colonia china También muy importante Que esa colonia Residente y turista Que reside aquí en el país Nos han visitado Mucho Mucho Últimamente En el cerro Bueno mi gente Ya vamos a entrar Al cerro El casupo Estas son las adyacencias Las estructuras Que están En la entrada Justamente Del cerro El casupo De verdad Nunca había venido Que hermoso Y rico Se respira En este lugar Wow Gente Ustedes Pueden creer Que yo tengo 32 años En Valencia Estado Carabó Viviendo Haciendo vida Y yo siempre Fui deportista Yo Siempre estuve En gimnasio Fútbol Ah bueno Miren mi outfit Este es el outfit De hoy Y No vine nunca Subí mucho cerro Pero no he venido Nunca al casupo Y es el principal Del estado Carabó ¿Qué les parece? Y miren Este Ya estoy subiendo Una de las cosas Miren esto Una de las cosas Que me estaban informando Que ustedes vieron En la entrevista Hablando sobre Los morrocoy Tortugas Morrocoy Ellos están incorporando Por este año Llevan 300 morrocoy Si no me equivoco Fue la suma Que él me dijo Y la meta Hasta el 31 de diciembre Es llegar a 500 morrocoy Aquí dentro En el casulo Mira que bueno Que están procreando Así Los testigos Oye mi gente Esto creo que vamos A censurarlo Ese no es horario Ah no Ese es el mañanero El supuesto mañanero Mira aquí está uno Está uno nadando Uno nadando No le da frío De verdad Que lindo Miren los morrocoy ahí Bueno mi gente Como vieron allí Los morrocoy Me dieron una información Bastante Digámosle Información Perturbadora Los morrocoy Están en peligro de extinción Es porque O hay pocos Es porque En el oriente Del país De Venezuela Los comen Con un plato Típico del oriente Del país Que se le llama Como un tipo pastel Y yo como que Y empezamos a hablar Como los mataban Y yo no 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 Yo mejor me freno Hasta ahí Porque yo no los he comido Todavía Ojo No me niego A mi me gusta probar Mucha gastronomía Ustedes mismos lo saben Probar gastronomía Y todas esas cosas De platos nuevos Pero bueno Miren Uff Esta es su vida Empinada Ah mira Ve lo que dice aquí Apoyando el deporte Y una de las cosas Importantes Es que cada cierta distancia Colocan Botes de basura Para que no Este Para que no Estén Botando basura En el parque Y así cuidarlo Y no tener excusas De que no había botes O algo Y bueno mi gente Aquí estoy haciendo Una toma Un poquito alta Para que se vea La cancha De tenis Más espectacular Miren toda la construcción El piso Profesional Su stand De arbitraje Y sus gradas Están aquí Para que vengan Las personas También pueden ir Sus familiares A verlos En un partido Vamos a ver mi gente La parte Del vivero Todas las plantas Que están en este lugar Cuando ya están Bastante grandes Y listas Obviamente Se siembran En el Cerro del Cazupo No vamos Vamos Me dejaron Me dejaron Atrás Porque claro Yo voy hablando Un pacachete Y grabando Oh por Dios Tengo que ver Por donde piso Obviamente Entonces Atentos Si no miro Mucho a la cámara Porque También hay culebra Esta es la primera Casita Mi gente Para subir A la cima Del Cerro del Cazupo Hay que tomar decisiones Rápido Porque hay zonas Así Mira No se ve nada Para arriba Una piedra Bastante grande Hay que saber Tomar decisiones También En mientras subes Y agarrarte Con la mano Si puedes Porque como les dije Hay que saber En donde se pisa Ustedes que me colaboran Y me ayudan Con los comentarios Colocando Colocándome Retos Colocándome Sitios a donde ir Por favor Eviten colocar Cerros Y sitios donde Se merita resistencia No Dejen en Guaya Ahí Guaya Oh por Dios Miren mi gente Seguimos subiendo Zona pedragosa Fuerte Oh por Dios Esto de grabar Y subir No me dan Como mil likes Espero que no Les grabo más Mi gente Este es el primer punto Me informan Que le llaman El mirador Miradorcito Que si vale la pena Díganlo ustedes Mi gente Comenzó a llover Vamos que si se puede Comenzó a llover Lo que es que voy a cortar El video ahorita Y allá continúo Bueno mi gente Como se dieron cuenta Ya llegamos A la cima Al tope De acá Del cerro El Cazupo Estuve descansando Un rato Llovió Se me iban las piernas De verdad que Es impresionante Y vale la pena Cuando uno llega aquí A la cima Totalmente Me quedo sin palabras Las vistas Así como ustedes Las estuvieron viendo En las tomas Fue algo demasiado Demasiado hermoso Poder llegar Aquí a la cima Una de las cosas Que si me doy cuenta Y lo digo Como consejo Como una petición Más Como un venezolano Más Como un carabobeño Que disfruta De estas instalaciones Bueno que a partir de ahora Voy a disfrutar De estas instalaciones Wow que brisa Tan espectacular Es que si no vi Por lo menos Sería espectacular Y muy completo Que aquí En la cima Se construya O haya Como una churruata Como algo con techo Para cuando llueva Las personas Se puedan resguardar O las personas Que llegan bastante cansadas Que se marean Haya Maletines médicos O insumos médicos Como lo es Alcohol Pastillas Caramelos Que haya absolutamente Todas esas cositas Para una baja de tensión Una atención Una persona aquí arriba Siempre atenta A la llegada De todas las personas Y quizás se turnan En dos turnos Un turno durante la mañana Un turno durante la tarde Y listo Eso también se puede Y yo sé que se puede hacer Ese es un punto De mi punto de vista Que lo veo Y de verdad sé Que muchos carabobeños También lo han comentado Y lo han dicho Que cuando uno llega aquí Se siente mareado Porque obviamente Es bastante difícil Y no hay nada En donde resguardarse Por lo menos hoy Estaba lloviendo Y bueno Hay que mojarnos Pero sí Que hagan una churuata Algo con techo Unos ventanales Para que no se pierda Estas hermosas vistas Sería algo muy esencial Pero algo que se sepa Ser bien bonito Creo que es aceptable Y es válido Para este lugar Y sobre los insumos médicos También estar atentos Con cada uno De la población venezolana Mira Margarita Aquí está lloviendo Pero voy a grabarlo rapidito Porque me impresionó Tiene 69 años 64 años Y subió al cerro Y se está riendo Yo no me estoy riendo En lo absoluto Yo lo que quiero es llorar Soy proveniente de Oriente La isla de Margarita De Margarita Vamos a visitar Margarita Próximamente Para la cual a mi gente Allá le mando un abrazo A la gente de Julio Disser Allá a su camarógrafo Y a todos sus técnicos En el canal de YouTube Sintonice A Julio Disser Para que se Conozca pues Parte de Venezuela Parte de nuestro Guaya caballo Guaya Miren esto mi gente Donde estamos bajando Nos venimos A recorrer El otro sendero De la bajada Del cerro de Cazupo El otro sendero Para llegar al río Número 2 ¿Verdad? Uno Río número 1 Pero miren esta bajada Y todas las piedras húmedas Dios santo Está el señor William Con cuidado Yo voy a guardar el teléfono Porque necesito las manos Ay, ay, ay Miren este Casi me caigo Pero ve que estaba grabando Miren lo que bajamos Que locura Oh, por Dios Las piernas me tiemblan Horrible Mi gente Y aquí estoy Voy a refrescarme Que divino El agua cristalina Totalmente De verdad que Que miren Que se mantenga esto Aquí en Carabobo Que lo tenemos cerquita Pueden venir a visitarlo Cerro de Cazupo Esta es una bajada Adyacente Para el río Número 1 Salimos justamente A la cancha Está súper Súper calidad Si tienes sed Puedes tomar agua del río Porque es pura de manantial Como yo les digo Guaya información Bueno mi gente Ya llegamos Ya finalizamos No sé si se aprecia ahí Lo goteando que estoy Y todavía está lloviendo Estoy goteando de lluvia Porque está lloviendo Y sudor Vean esto que me enseña El señor William Con el que estuvimos Fíjense acá No sé si logran verla Una culebra Una cazadora ratonera No es peligrosa Para nosotros Pero igual hay que tener Mucha precaución con eso ¿Oyeron? No puede faltar Los jugos Del señor Carlos Yo le prometí Que nos tomaríamos Y no nos vamos a tomar Y venimos con el señor William ¿Cómo estás señor Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oh Una experiencia fenomenal Ah bueno Conocimos el Cazupo Hasta arriba Y bajamos por El río número 1 ¿Cierto? Sí Una experiencia fenomenal De verdad que sí Con el señor William Mil millones de gracias Siempre le voy a agradecer De verdad que sí Por su servicio Bueno Vamos a probar estos jugos Y vamos a ver ¿Cómo los preparas? ¿El pepino? Sí ¿Le gusta el pepino? ¿Y la remolacha? También Ok Yo te voy a dar Un cóctel Con pepino Mire cómo prepara eso Qué espectáculo Dios Yo toqué remolacha Y luego Lleva cóctel también Lleva el cóctel ¿Y el cóctel qué lleva? El cóctel tiene Pachita Naranja Mango Papelón Y limón Oh y Dios Qué rico Súper hidratante Súper hidratante ¿Y eso es? Este es más naranja Al más naranja Miren Qué rico Prueba eso amor Y dime porfa Salud ¿Está bueno? Buenísimo Bueno Al señor William ¿Cuál le va a dar? Igualito Total Pruébelo A ver qué tal Para degustar ¿Qué tal? Como siempre Los cócteles del señor Carlos Buenísimo Para recuperarnos Después de un paseo a la cima Del paseo que dimos por río 1 Un cóctel casupero Es lo mejor para revitalizar Buenísimo señor Carlos Ahora viene el mío Vamos a ver señor Carlos ¿Qué me recomienda a mí? Pepino Pepino Un toque de tomate de árbol Tomate de árbol Que tiene mucho potasio Mucho potasio Muy bueno que diga esas cosas Y la remolacha La remolacha Igual Cóctel casupero Cóctel casupero Mi gente Miren Cóctel casupero Y un toquecito de naranja Y un toque de naranja Oh por Dios Ya vamos a probar eso Bueno mi gente Yo voy a probar este cóctel Oh por Dios Mirense de la envidia Uy El tomate de árbol Le da un toque Impresionante Porque probé el de Joana Y sabe divinísimo Pero este sabe diferente No el de ella Tiene pepino y Y remolacha No tiene tomate de árbol Si vienen al Cerro Cazupo Carabobo Valencia Tienen que tomar Jugos En donde el señor Carlos Y su Instagram Ya yo se los puse aquí Vayan Y síganlo Por favor Se llama Jugos Cazupo Oficial Así que Como yo digo Bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Espero que les haya gustado De verdad que fue un contenido Y un video Bastante Bastante Espectacular Buenísimo Mucha adrenalina Demasiada adrenalina Demasiado Demasiado Esfuerzo físico Pero extremadamente Mi gente De verdad que la pasé Súper Súper Fenomenal Genial El señor William Se comportó Pero como un guía turístico Espectacular De verdad que No tengo palabras Del trato Que te dan El ambiente Que se transmite aquí Es otro nivel De verdad que Si no solamente El cerro como tal Sino las personas Que hacen labor aquí Que trabajan en este lugar Son excelentes Excelentes personas Se los recomiendo Con los ojos cerrados De verdad que si Que estupendo Que estupenda experiencia Y bueno Sin más nada que decirle Suscríbanse en mi canal Síganme en mis redes sociales Y como yo siempre les digo Nos vemos mañana En un video nuevo Ya sea de gastronomía Turismo O informativo Como yo les digo Guaya